Que borrasa, como aquí en este canal siempre hablamos de lo que creemos que es importante y damos nuestra opinión donde nadie nos pide la opinión No me voy a quedar callados con respecto al caso aquí de Keylor Keylor Figueroa, hijo de Maynard Figueroa Todo el mundo, mucha gente lo está condenando por la decisión que tomó de acudir al llamado de la selección de Estados Unidos Él tiene triple pasaporte, tiene un pasaporte hondureño, pasaporte de Inglaterra y pasaporte estadounidense Y el chamaco ahorita lo convocaron y aceptó ir a jugar con Estados Unidos y salieron ahí un montón de pendejos que todavía tienen sus sentimientos conectados con el fútbol y no los deja ver la realidad a condenarlo y a condenar al papá de que, ah, que falta de patriotismo de que traición a la patria, de que no le inculcas el amor a la patria a tu hijo, a tu familia, váyanse a la verga, hombre váyanse a la verga ustedes y ese falso patriotismo que tienen y ese patriotismo tóxico y esa nacionalidad tóxica que tienen ustedes, váyanse a la verga siendo realistas, siendo realistas, olvidándonos de que Maynor fue capitán de la selección que no jugó en la selección si vos fueras un padre de familia y tenés esas tres opciones, ¿qué vas a elegir? decime o sea, siendo realistas no romantices tanto el patriotismo tóxico que eso no sirve ni verga siendo sinceros, no sirve para ni verga ustedes cuando un jugador anda bien todo el mundo, ¡eh, sos un crack! cuando la caga, no lo bajan de hijo de puta no lo bajan de hijo de puta y así somos, lastimosamente hay muchos que tenemos conectados los sentimientos con el fútbol y nos ponemos medio pendejos como aficionados y no asumimos el rol de aficionados de decir, puta, la cagó el jugador la cagó, mala suerte no entonces no condenemos la decisión además no es una decisión final que tiene él todavía, la decisión final va a ser cuando toque, si él llega y se mantiene a buen nivel y lo llevan a tomar en cuenta para selecciones mayores ahí sí ya es algo, una decisión definitiva pero por los momentos no por los momentos no y yo soy fiel creyente de que en Honduras tenemos la materia prima tenemos materia prima para sacar buenos jugadores y para muestra los procesos de selecciones menores que han pasado ahorita todos han llegado hasta arriba hasta la sub-23 de la sub-23 para arriba allá es otro pisto pero nuestras selecciones menores son muy buenas son muy buenas pero ¿qué está pasando? no nos estamos enfocando en mejorar nuestras ligas que por eso mejor mucha gente se va si tiene la oportunidad de irse se va seamos sinceros no romanticemos tanto y seamos un poquito más realistas pero sí no me podía quedar sin dar mi opinión que nadie me la está pidiendo pero no no hay que ser tan romantizar tanto ese patriotismo tóxico que tenemos si vos como padre de familia te dan tres opciones a tu hijo ¿cuál vas a coger? o sea siendo realista entonces dejémonos del doble discurso y la doble moraleza de que no nos va a llevar a ningún lado hay que ser realistas y punto no hay que ser realista no hay que ser realista no hay que ser realista porque no hay que ser realista